Bienvenidos a Barman in Red, nos vamos a hacer el cóctel Eternity de Rubén Mata que lo ha mandado desde Venezuela Vamos a poner, que vamos a echarle, mirad, 5 hojas de hierbabuena, vale, 5 hojitas de hierbabuena A ver, por ahí, 5 hojitas, vamos a quitar esto de aquí Moritas, que nos lleva, 5 moras pequeñitas, vale, venga, 5 moritas, las echáis por ahí Vamos a quitar esto, nos lleva, jugo de limón, una oncita, que son 30 mililitros de jugo de limón Una onza, 30 mililitros, por ahí, jarabe de azúcar, una onza y un cuarto, que son 38 mililitros Pues 30 por aquí, esto ya sabéis, agua y azúcar, y 8 mililitros, 38, ahí, 8, por ahí Un mortero, aplastáis, venga, para sacar del juguillo a las moras Estas se deshacen enseguida las moras, enseguida se nos deshacen, venga, ahí, pues ya está A ver, apañado Vamos a echarle unos hielitos Ahora ahí, voy a limpiar aquí, mirad, esto, que si no, la mora mancha mucho Se queda, se queda ahí la mancha, eh, tener cuidado, que no manche la mora El jugo de la mora Venga, ¿qué más nos lleva? Jugo de fresa, mirad un jugo de fresa Lo hacéis con un... yo le he echado fresa natural y es un poquito de agua y nada Ahí ya está, para que esté un poquito más líquido, ¿vale? Con fresa natural, que nos lleva dos onzas Son 60 mililitros 60 mililitros de jugo de fresa No lleva azúcar, ¿eh? Ni nada, ¿vale? El jugo Porque ya se lo estamos dando con el jarabe de azúcar Bueno, dos onzitas de jugo de fresa Ginebra nos lleva una onza, que son 30 mililitros Ahí, de gin, ginebra, 30 mililitros Un ron blanco nos lleva dos onzitas de ron blanco, que son 60 mililitros Dos onzas, 30 por aquí Y 30 por aquí, dos onzas Venga, ya está Cerramos Le damos un agitado Y ya lo tenemos listo Vamos a apartar un poquito por aquí, para poder moverme Esto fuera Ahí, vamos Por ahí Ponéis un colador Que no caiga los hielos Y un colador de cocina, ¿vale? Vamos a coger un vaso Venga, un vaso bajo, me ha dicho Rubén A ver, en un vasito bajo Con hielo picado Venga, pues vamos a echarle el hielo picado Vamos a coger hielo picado Ahí Vamos a echarle, de momento, eso Venga, vamos a coger un colador Y vamos a ir echando la mezcla Vamos a ir echando la mezcla Vamos a ver Todavía queda por aquí, ¿eh? Venga Vamos a ayudarle mira, así lo vemos como cae ahí, rico, 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 pues ya está, vamos a quitar esto, esto por ahí, ya está, no necesitamos más, vamos a limpiar un poquito por aquí, ahí, vamos a terminarlo, echamos un poquito más de hielo, vamos a subirlo un poquito, ahí, venga, por ahí, vamos a ponerle un poquito de hierbabuena, por ahí, ahí, venga, un poquito le metemos un poquito de hierbabuena por ahí, vamos a ponerle un par de moritas por aquí, ahí, un par de moritas, y vamos a meterle un pitillo absorvedor, lo que vosotros, como vosotros le llamáis, pues ahí está, venga, pues ahí tenéis, el cóctel Eternity de Rubén Mata desde Venezuela, ya sabéis, ser felices, chao. ¡Gracias!